Los pájaros rebotear, mismas cosas que me están rodeando, yo por ejemplo veo el jardín de mi señora que... Por su situación no lo puedo entender, pero bueno, con ayuda del tercero lo hace. Yo qué más le puedo pedir a la vida, qué más le puedo pedir, tengo toda la dicha. Yo después, cuando ya me voy para... Tengo un invernáculo, un modesto invernáculo, que es mi segunda casa, yo tengo ahí todas mis verduritas que utilizamos para nosotros, para nuestro hogar, de los hijos, etc. Yo veo eso, veo las de lluvia, veo las florcitas, las frutillas que me están mirando, me parece. Esa es mi vida, qué más le puedo pedir. Qué más le puedo pedir yo, qué más le puedo pedir yo a las familias, agradecerle a Dios la familia que tengo. Él puede pedir más familia, toda mi familia en general, mis amigos, la cantidad de amigos. ¿De qué sirve la vida si uno no tuviera todo eso? Por eso soy un agradecido a la vida, por eso soy agradecido. Un palco de un gran cantautor, que fue Alberto Cortés, que me parece que dice así. ¿Cuál? Gracias a Dios que me ha dado tanto en la vida. Que me ha dado tanto. Y sonar más agradecido a la vida. Y a todos ustedes que me acompañan. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho!